Música Hola amigos, mi nombre es Francisco Ponce Y hoy Estamos revisando este bajo Que es Mi Huffner Bass Este bajo como ya lo mencioné Ya hice un video antes Lo compre en River Aproximadamente unos 700 dólares Y es muy parecido al bajo Que usa Pomacarni de los Bells Que fue lo que yo hice Pues Le cambie los Knops Estos están aquí Le puse los clasicos porque venia con unos negros Que no me gustaron mucho Entonces opte por ponerle estos Que se mas clasicon Y se acerca mas al original que es alemán Para que los esten buscando Un bajo como estos Hay basicamente tres opciones Esta El introductorio que se llama Que es el El mas barato El primero Se anda como en 300 400 dólares 250 Los dos de garras usados Este que es el de medias Unos 700 800 Y el alemán Que ya Vale unos 3000 bolas 3000 dolares El bajo Como muchos de ustedes se Se percataron Siendo en cuenta Venia con Cuerdas diferentes Venia con Round 1 Que son Cuerdas Como las de guitarra Que son Diferentes que a esta Estos tipos de cuerdas Que Que le acabo de instalar Se llaman Flat Wands Flat Wands Y Son de la marca La Bella Que es la misma La misma marca Y el mismo calibraje Que usa Paul McCartney Muchos de ustedes Me estuvieron Mandando mensajes En mi cuenta personal Y También en Youtube Que quieran Escuchar mas este bajo Yo la verdad no soy No soy bajista Lo compre porque Me gusta mucho Pero Hoy Estare Subiendo Unos videos Sobre el sonido De este bajo Bueno Hay que tocarlo El sonido de estas cuerdas Suena un poquito mas Mas classicon Y También Un tono mas Un poco mas oscuro Pero suena super bien Y no tiene que ser Principalmente Para tocar Canciones de los Beatles O De rock Se puede tocar cualquiera No Para aquellos que les guste El blues Es un bajo muy bueno Para blues Para jazz Para rock Para Básicamente Para todo Le da un sonido Muy diferente Al que estamos Normalmente acostumbrados Cuando escuchamos Un P bass Que son mas populares O un jazz bass Fender Este le da A mi me gusta mas Como son Este Bueno Hay que tocar A ver que Estare tocando con mi Amplificador Fender El rumble 25 Que tambien hice un video En Los serings de bajo Que estan como A las 5 Medianas a 6 Y El treble Tambien Como A las 5 Y Empezaremos Con la pastilla Del neck Al revés Los Y An Y Los Y Y Y And Y 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 eso fue con la púa, ahora con los dedos Bueno, vamos a tocar un poco de plus con las dos pastillas Bueno, vamos a tocar un poco de plus con las dos pastillas Muchos me han pedido que si puedo tocar con los dedos, pero en este bajo, como muchos de ustedes sabrán, Paul casi siempre usa la púa o solamente este dedo ¿Por qué? Porque está medio raro la figura que tiene No es como un p-base, tienes como una base, un plastiquito aquí Puedes descansar el dedo y usar los dedos alternándolos En este es un poco más difícil y la postura no está tan... No es la postura adecuada porque está medio raro, no te puedes apoyar en nada Entonces trataré de tocar así también y a ver qué onda No es la postura adecuada porque está medio raro, no te puedes apoyar en nada No es la postura adecuada porque está medio raro, no te puedes apoyar en nada Vamos a tocar eco con la pastilla del neck No es la postura adecuada porque está medio raro, no te puedes apoyar en nada Y ahora con la pastilla del bridge Ahora tocaremos un poco de Slat Bass Cabe notar que este bajo tiene las cuerdas muy 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 bajas No es el bajo indicado para tocar ese tipo de música Yo recomendaría un P-Bass, un Fender P-Bass o un Rickenbacker, algo así Pero en otras banderas también se puede, si levantamos un poco las cuerdas Y sonarías fascinadas La Algación Either fluida, a Google el Rey Especialmente la campana de Júceres Por aquelca que está ağrita aquí Y ya tienes que seguir creyéndope X amounta que estoy pillando Esto platregímoso en una pastilla del принципе Y ya tienes que seguir cierren bueno pues este fue mi pequeño review de este bajo que es un bajo hofner con cuerdas la vela que son flag ones y para aquellos que les interese las cuerdas estas flag one mande un mensaje y les paso el link de la tienda de river para aquellos que saben a mi me gusta mucho comprar muchas cosas de instrumentos cuerdas instrumentos etc en river que es una pagina para aquellos que vienen en estados unidos como el ebay de sus instrumentos así que espero que esten bien denle like ponganle campeonita y hasta la proxima por lo mientras a cualquier cosa que cualquier duda cualquier cosa en la descripcion mandenme sus comentarios y pronto estare haciendo también videos sobre estas guitarras que acabo de comprar he comprado varias guitarras y no he estado subiendo videos por aquello de la escuela y toda esa nada pero no es para que se den una idea acabo de bueno ya compre hace varios meses un par de guitarras chidas y me gustaria subir unos videos son una gibson firebird una gibson sg y tambien una les Paul a revision 59 asi que pronto estare haciendo un video de mis guitarras gibson que esten bien denle like hasta la proxima